No me gustó nada y creo que México llegó a la final de panzazo, no dando una buena imagen. Hola cracks e bienvenido a Gol México, la dura crítica de Hugo Sánchez tras la clasificación del tri. México llegó de panzazo. El exjugador mexicano no se guardó nada tras el agónico triunfo del tri y cargó contra su técnico, y así fue la crítica contra Tata Martino. Hugo Sánchez cuestionó la decisión que tomaron los jugadores mexicanos al conceder el penal a Carlos Alcedo quien falló y se llevó varias críticas. Ante esa situación el mexicano cargó contra el entrenador del tri, Gerardo Tata Martino, sin más escuchemos, recuerda que te informamos todos los días, así que suscríbete no te pierdas de nada. El exjugador mexicano no se guardó nada, así que suscríbete no te pierdas de nada, así que suscríbete no te pierdas de nada, así que suscríbete no te pierdas de nada. El exjugador mexicano no te pierdas de nada, así que suscríbete no te pierdas de nada, así que suscríbete no te pierdas de nada, así que suscríbete no te pierdas de nada. La final de una manera un tanto inesperada, ya comentaremos después el otro partido que me parece que también tuvo bastante fortuna Estados Unidos para llegar a la final. De acuerdo. Hugo, ¿te gustó México esta noche? No, no me gustó nada David, no me gustó nada y creo que México llegó a la final de panzazo, no dando una buena imagen, no funcionando bien en ataque, porque realmente no crearon muchas ocasiones claras de gol, hubo aproximaciones pero no claras de gol. El primer penalti, no sé si Felipe lo va a comentar al rato, pero el choque de la pierna derecha de Jesús Corona fue hacia el defensa y podríamos pensar que a lo mejor no fue ni penalti el primero, cuidado con eso, porque el defensa se barre pero arrastra la pierna derecha Jesús y pita el penalti. Y luego ya el otro, pues ya lo comentaron bien ustedes, que también es dudoso, así que la imagen que dio la selección no fue buena y luego el segundo penalti, el tirarlo, pues Carlos Alcedo, no sé si fue indicación del Tata Martino, porque se supone que debe ser así, porque yo lo que hacía cuando estaba al frente de la selección o de algún equipo, llamase Pumas, etc., yo decía, el primer penalti lo tira Julano de tal, el segundo penalti lo tira Julano de tal, y el tercer penalti lo tira Julano de tal, pero así de rajatabla, entonces no es cuestión de decir, por favor, yo quiero tirarlo, no, 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 o sea, ¿ustedes recuerdan algún penalti que haya tirado Carlos Alcedo? ¿Ustedes lo vieron alguna vez? Entonces parece raro, ¿no? Entonces son situaciones raras que falta de liderazgo, de la dirección técnica, y ahí es donde podría haber habido problemas. Pero bueno, lo importante es que México calificó de panzazo a la final, y como dijiste David, no sé si era lo soñado o lo planeado. Sí, por lo menos lo planeado sí, por la CONCACAF quería la final México contra Estados Unidos. Roberto, los valores largos de la selección canadiense, el vértigo, la velocidad de algunos de sus jugadores, el número 12, Buchanan, que hoy realmente dio un gran partido, el otro por izquierda, Lariea, el número 22, también fue una pesadilla, y realmente la defensa mexicana tuvo sus problemas, tanto Salcedo, el propio Moreno, Edson Álvarez, cuando se incorporaba también en temas defensivos, ¿realmente México hoy sufrió de más ante Canadá? Sufrió con los balones largos, con los cortos, con los medianos, con la habilidad desequilibrante de Buchanan por izquierda, yo creo que el equipo mexicano fue ligeramente mejor en el primer tiempo, pero los canadienses ampliamente superiores en el segundo, yo nunca había visto a una escuadra canadiense dominando así a un equipo mexicano, y les faltaba el mejor de todos sus elementos, no hay que olvidarlo, es cierto que de México puedes también mencionar la ausencia de Irving Lozano, pero en el caso de los canadienses, el que claramente es el mejor en este momento, no estaba, no contaron con él para la Copa Oro, ¿no? Davis, un gran equipo el canadiense, pero sí, siempre en el fútbol haces y dejas de hacer en función del que está enfrente, yo nunca había visto una escuadra canadiense tan poderosa, porque fue mucho también lo que dejó de hacer el equipo mexicano, es importante que gane, o sea, también tiene un mérito ahí, no dejaron de pelear, la definición de Herrera magnífica, y siempre es importante ganar, porque quedarse en semifinales hubiera significado un rotundo fracaso, pero más allá de lo que sucede en la final, yo pienso que no va a ser tan difícil el conjunto estadounidense como lo fue el canadiense, pero independientemente de eso, creo que Martino lo que principalmente tiene que entender es que, claro, tiene que mejorar su equipo y que los adversarios que va a haber en el octagonal, que a final de cuentas es el objetivo primordial, ¿no? Resolver ese eliminatorio, bueno, esos adversarios no se ven tan sencillos como muchos suponíamos. Sí, de acuerdo. Ahora Rafa, entró Pizarro buscando lo positivo de México, entró Pizarro por Belín en la parte final del partido, y termina siendo el hombre que, bueno, metió un centro por derecha, tuvo un cabezazo que el portero canadiense desvía muy bien, y al final termina siendo el hombre que habilita, que le da el pase para que Héctor Herrera logre el gol en tiempo de compensación. ¿Se puede aplaudir algo de lo que logra hacer Pizarro con la confianza del Tata Martino? Bueno, pues en el caso de Pizarro agradecerle al Tata, ¿no? Que lo llevaran, porque ya lo habían descartado, y creo que en una inesperada lo lleva, y bueno, pues entra en un momento del partido donde era muy claro el dominio de los canadienses, era mucho más la solvencia, la prestancia del equipo canadiense que la de México, pero Pizarro, sin dudable, que es un jugador que tiene condiciones, y bueno, pues vimos que estuvo, la verdad desperdició una opción clarísima de gol, donde a lo mejor de maná inesperada le llega la pelota, pero hay que definirlo tan cerca del portero, yo creo que sí le doy su mérito al portero, pero me parece más falla en este caso de Pizarro, Pizarro que el tino por parte del portero, ¿no? Porque ya no depende de una estirada, sino el recurso de sacar la mano ahí en una distancia muy corta, y hacer contacto para evitar el gol. Pero bueno, pues Pizarro al final de cuentas le responde, ¿no? Para lo que lo llamó el Tata, yo creo que a todos nos llamó la atención que de repente entrar en este partido cuando había sido ya descartado en su momento, y que sabemos que no está cumpliendo un buen momento dentro de su participación en la liga en Estados Unidos, pero bueno, ahí entró y no puedo decir que estuvo mal, ¿no? Tuvo dos, tres destellos un poco cercanos a lo que es la calidad que le conocemos como jugador. Sí, yo creo que también obviamente la labor del Tecatito Corona, que provoca los dos penaltis, también por supuesto lo que hizo Rolín, lo que hizo Héctor Herrera, que termina marcando el gol de la diferencia. Ahora, es evidente, Hugo, que dejemos de lado la final del domingo, que sabemos el nivel que puede presentar este equipo de Estados Unidos, el nivel que puede presentar México, pero de cara a la eliminatoria, México con este nivel, pues promete muchas emociones, promete partidos bien complicados, no va a ser nada sencillo, ¿eh? Sí, la eliminatoria va a ser muy, muy, muy complicada, porque parece ser que ya va a haber gente en los estadios, va a haber esa presión, el arbitraje obviamente le va a pesar esa presencia del público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!